¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de toda Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno, bueno mi gente, el artista Anuel AA nuevamente recibe un gran golpe, pero esta vez no tiene que ver nada con la bichota Karol G. O sí, ya que Astrid Cueva, la ex esposa de Anuel AA y Pablito su hijo, empiezan a cantar y a bailar la nueva canción de la bichota Karol G, que fue una total tiradera para el artista Anuel AA. La canción es llamada Te Quede Grande, y ustedes saben mi gente de lo que le hablo. Aquí yo estaré mostrándole el video, para que usted pueda observar los detalles. Recuerde suscribirse al canal. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Con el favorito, Rohini, Rohini.